Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mi Mundo Tecno. Mi nombre es Javier y el día de hoy les traigo un video muy importante que nos va a ayudar, que les va a permitir poder configurar la aplicación de WhatsApp como ustedes quieran. Empezando por un tema que es muy importante, tal vez es más relevante, es el tema de la seguridad. A mí lo que más me preocupa en el día a día es que de repente me vayan a robar el teléfono o que se me vaya a perder y el que se lo encuentre tenga acceso a mi información. ¿Por qué? Porque en el teléfono se maneja información bancaria, información de proveedores cuando trabajamos en temas de negocios y es información que no queremos compartir con absolutamente nadie. Entonces, voy a enseñarles formas bastante relevantes de cómo, por ejemplo, configurar con huella digital el acceso a WhatsApp, que de eso se trata este video, de configuraciones, de trucos para WhatsApp. Entonces, el más importante tal vez va a ser ese, cómo poder configurar ese acceso para que cuando el teléfono esté por ahí, qué tico, pues nadie tenga la manera de entrar y revisar de pronto contactos de sus proveedores, acceder a números telefónicos y cosas por el estilo. Entonces, amigos, antes de iniciar con el video, lo de siempre. Ahí abajito está la barra roja para que le den en suscribirse y activen esa campanita de notificaciones donde dice todas. Así, cada vez que yo suba contenido nuevo, a ustedes les va a llegar allá un mensaje. Y créanme que el contenido que subo a diario es muy importante porque es todo el tema de configuraciones, formateos, absolutamente todo lo que tiene que ver con teléfonos celulares. Entonces, amigos, dicho eso, ¡vamos con la intro! Bueno, entonces vamos a iniciar con este primer truco y es que para mí lo más importante es la seguridad de nuestro teléfono, la seguridad de nuestra información. Y muchas personas suelen manejar, no sé, contactos de proveedores o de gente que es muy importante y no queremos que esa información se vaya a filtrar en caso de que nuestro teléfono de pronto se pierda o en caso de que nuestro teléfono sea hurtado. Entonces, ¿cuál es la manera segura para mantener, por ejemplo, bloqueada la aplicación de WhatsApp? Bueno, es muy sencillo. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a ingresar aquí a esos tres punticos y acá voy a ingresar donde dice ajustes. ¿Listo? Estando en ajustes voy a entrar a cuentas, privacidad, seguridad, verificación en dos pasos. Bueno, aquí aparecen una serie de opciones. Voy a entrar en seguridad y aquí en seguridad, bueno, perdón, voy a entrar en privacidad y en privacidad aquí a lo último me va a aparecer una opción que dice bloqueo con huella dactilar. Yo la tengo desbloqueada en este momento. Voy a activarla para que ustedes vean cómo funciona. Me dice que confirme la huella. La confirmo. Me pregunta después de cuánto tiempo quiero que se bloquee. Si se bloquea de manera inmediata después de un minuto o después de 30 minutos. Voy a colocarla que inmediatamente, para hacerles la demostración, me dice acá mostrar contenido, vista previa del remitente y texto dentro de las notificaciones de nuevo mensaje. Listo. Entonces, se supone que en este punto ya debería estar bloqueada la aplicación. Me salgo, voy a ingresar y me dice WhatsApp bloqueado. ¿Cómo lo voy a desbloquear? Simplemente coloco mi huella y ya tengo acceso a la aplicación. Entonces, como les digo, esto es para darle un poco más de privacidad a nuestro WhatsApp, a nuestros contactos. Y en el caso mío, pues, yo lo hago porque la verdad es que manejo muchos proveedores y muchas cosas que no quiero que otra gente tenga acceso, que otra gente vea. Entonces, este para mí es tal vez uno de los trucos más importantes que debemos poner en práctica en nuestro teléfono, en nuestro WhatsApp. Otro de los trucos o configuraciones que debemos poner en práctica y que debemos configurar en nuestro WhatsApp es cómo fijar chats. ¿Para qué sirve fijar un chat? Resulta que a lo largo del día a mí me están llegando mensajes, me llegan y me llegan mensajes, pero muchísimos. Entonces, hay personas o hay grupos con las que yo, digamos, que chateo de manera frecuente, ya sea por temas de trabajo, con grupos familiares o con nuestra esposa. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder fijar un chat es lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes ahí alcanzan a observar, este es un grupo familiar que yo tengo y aparece este loguito. Esta campanita lo que significa es que ese es un chat fijado y aunque a mí me lleguen mil mensajes en el día, ese chat siempre va a estar de primero. Pero vamos a hacerlo con otro chat diferente. Entonces, vamos a escoger acá uno de los chats para hacerle la demostración, vamos a escoger este chat que es con un amigo, también es YouTubers, que sube otro contenido. Y yo quiero fijar este chat para que me quede en los primeros de la lista. Entonces, lo único que hago es mantengo oprimido y acá arriba se me despliegan unas opciones. Está esta especie de campanita, está el basurero, está el de silenciar y otras opciones más. Si yo le voy aquí a la campanita, automáticamente ese chat va a ser fijado en los primeros. Puedo hacerlo hasta con tres chats diferentes. Entonces, me voy acá arriba y veo que el chat con esta persona, ya me aparece aquí el loguito, significa que ese chat también ha sido fijado. Tengo dos, puedo hacerlo inclusive con otro chat. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, me parece a mí muy importante para tener ahí en las primeras opciones, como las personas con las que más tenemos contacto a diario, como les dije, ya sea por temas de trabajo o por tema personal. Entonces, es súper importante hacer esta configuración en sus teléfonos. Otra de las configuraciones que a mi parecer es de las más importantes en WhatsApp es que yo puedo personalizar el sonido para cada chat, para darle un sonido diferente a cada una de esas personas o de los grupos. Pero bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Es bastante sencillo. Voy a ingresar a un chat cualquiera. Vamos a ingresar al chat de Arlinson. Estando en el chat de Arlinson, lo que voy a hacer es darle clic al nombre y se me despliegan estas opciones acá. En esas opciones, lo único que voy a hacer acá es seleccionar donde dice personalizar notificaciones. Le doy acá y entre todas estas opciones, voy a darle acá donde dice notificaciones personalizadas. La habilito y entonces acá ya me dice que puedo colocar un tono de notificación. En este caso, pues, esta canción que me aparece acá es la que yo tengo para todos mis chats, pero yo puedo seleccionar la que yo quiera. Entonces voy a darle acá, por ejemplo, notificación de mensajes. Es muy importante. Este sería el tono para un mensaje. Y acá abajo puedo colocar un tono para cuando es una llamada de WhatsApp. Son dos cosas muy diferentes. Obviamente puedo colocar la misma canción para poder diferenciar el chat que tengo con cada persona. Entonces vamos a ver. Voy a ingresar acá y acá me dice o me va a dar la opción de escoger el tono que yo quiera. Voy a ingresar a música de todas las canciones que yo tengo acá y, por ejemplo, pues voy a colocar acá esta, esta y le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Entonces aquí ya me aparece que tengo el tono de notificación de una canción de ese grupo en especial. Entonces ahí ya ha quedado seleccionado. Y igual acá en tono de llamada llamada de WhatsApp puedo escoger la canción que yo quiera. Ya sea de mi galería o de repente canciones que están ahí predeterminadas. Entonces este también me parece muy importante para saber, digamos, cuando me está escribiendo, por ejemplo, mi esposa saber diferenciar a cuando me escribe algún proveedor o cuando me escribe alguno de algún miembro de mi familia. Mi mamá o mis hermanos. Entonces así aunque el teléfono esté por allá a un ladito, pues yo voy a saber de quién es el chat. Entonces me parece súper importante también que hagamos esta configuración allá en casa. La siguiente configuración o el siguiente truco nos va a ayudar a colocarle un fondo de pantalla si queremos diferente a cada uno de los chats. Entonces, por ejemplo, voy a mostrar este contacto que yo tengo acá y si ustedes pueden ver allá en casa tengo como una especie de paisaje por allá en la nieve. Pero si entro, por ejemplo, al fondo de este chat pues me aparece una imagen totalmente diferente. Yo puedo configurar ese fondo de imagen, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces vamos a explicarlo acá de manera muy sencilla. Voy a darle acá donde dice voy a darle primero en los tres punticos, perdón. Y luego me aparece una acción que dice fondo de pantalla. Selecciono este es el fondo que en este momento me aparece en ese fondo de pantalla con este contacto. Pero acá hay una acción que me dice cambiar. Entonces la voy a seleccionar en cambiar y me aparecen unos fondos predeterminados. Estos de acá vienen por defecto con el teléfono. Pero si yo no quiero uno de esos pues puedo entrar a mi galería de fotos y escoger la imagen que yo quiera. Vamos a escoger acá, vamos a entrar en esto que viene predeterminado, fondos oscuros y vamos a seleccionar a ver, algo por acá. Vamos a colocar cualquiera solamente para que ustedes vean allá. Vamos a seleccionar este que está escogido y acá abajo me dice establecer fondo de pantalla. Le voy a dar acá y ahora me dice para este chat con Arlison o para todos los chats con el tema oscuro. El tema oscuro es ese fondo de pantalla que yo tengo que no aparece blanco sino de color oscuro. Como quiero configurar es el de este usuario como tal, el de este contacto. Pues ahí está predeterminado, ya está seleccionado y le voy a dar en OK. Ahí ya el fondo me quedó configurado. Vámonos entonces atrás. Abro este chat, me aparece un fondo como en la nieve, vengo acá atrás, abro el chat con Arlison y me aparece un fondo de pantalla totalmente diferente. Abro un chat con otra persona y me aparece un fondo muy distinto. Entonces, de esta manera yo voy a ir configurando cada uno de esos chats con una imagen diferente. Esto es como para darle un toque personal a mi teléfono. ¿Listo? Entonces, es una configuración también bastante válida. No sé si podría decirse que es un truco o una configuración. Es lo de menos. Lo importante es que ustedes si les gusta pues la pongan en práctica ya en casa. Bueno, el siguiente truco es para preguntarles primero ¿a quién de ustedes nos ha pasado que tienen por ahí su teléfono sobre el escritorio y se escucha ese ruido permanente cada vez que nos llega un mensaje? tenemos grupos que son muy activos y que viven enviando todo tipo de información todo tipo de bromas y pues a veces ese ruido es bastante molesto. Entonces, ¿cómo hacemos para silenciar por ejemplo los grupos? Entonces, es muy sencillo. Estamos acá y por ejemplo yo tengo este que es mi grupo familiar entonces lo que voy a hacer es voy a mantenerlo o voy a entrar al grupito y acá me aparecen una serie de opciones entonces acá por ejemplo me dice silenciar notificaciones personalizar notificaciones visibilidad de archivos mensajes destacados bueno, hay una serie de configuraciones pero en este video no las vamos a ver todas. Acá lo que nos interesa es silenciar todas las notificaciones entonces ¿qué hago? Acá vemos que está desactivada pues sencillamente la voy a activar y él me va a preguntar por cuánto tiempo quiero silenciar las notificaciones durante 8 horas durante una semana o para siempre entonces ahí tengo seleccionado que para siempre selecciono ok y automáticamente ya este chat las notificaciones van a aparecer totalmente silenciosas ¿cómo sé que me quedó configurado? porque aquí al lado de la campanita donde me parece que es un chat fijado me aparece el audio con una rayita atravesando que significa que las notificaciones están en total silencio entonces de esta manera voy de pronto a ahorrarme esa molestia que me causa cada vez que me están llegando mensajes y cada vez que suena ese tono que tengo predeterminado para este chat lo pueden hacer con cualquier contacto vamos a hacerlo acá con otro contacto vamos a ingresar acá entonces quiero silenciar los chats con Arlinson por ejemplo igual le doy en silenciar notificaciones configuro acá y le doy en ok luego me vengo acá atrás y vemos que ya me aparece también un chat totalmente silenciado el tema de las notificaciones entonces es una configuración bastante importante me parece a mí ya es cosa de ustedes allá si la ponen en práctica o no y ya por último la aplicación de whatsapp nos permite digamos que seleccionar unos mensajes como destacados son mensajes destacados para que me sirven digamos en ocasiones me envían algún tipo de archivo o algún tipo de imagen y yo estoy metido en whatsapp y quiero acceder rapidito a ella entonces para no salirme y tener que ingresar a la galería y evitarme ese paso tan largo pues lo puedo hacer de la siguiente manera voy a seleccionar por ejemplo el chat acá con mi amigo Arlinson y estando acá pues voy a mantener oprimido solamente el mensaje entonces yo quiero por ejemplo fijar por ejemplo este lástima que se cayó el dólar pero sigue bueno algo es algo entonces lo mantengo oprimido y acá arriba se me despliegan estas opciones que tengo acá si las ven ¿cómo hago para seleccionar ese mensaje como un mensaje destacado fácil simplemente voy a tocar acá en la estrellita y si vemos en el mensaje que había seleccionado me aparece una estrellita acá al lado a ver si la puedo acercar un poco acá para que ustedes puedan verlo ahí tengo la estrellita significa que ese mensaje ha sido destacado pero vamos a hacerlo ahora con otro chat digamos para seleccionar algún tipo de imagen vamos a entrar acá vamos a seleccionar esta imagen como un mensaje destacado lo selecciono aparece la estrellita pero después de haber hecho esto ¿yo cómo hago para encontrar esos mensajes destacados? ¿dónde los voy a ubicar? pues fácil acá en esta parte en la pantalla principal de whatsapp voy a los tres punticos y voy a entrar a donde dice mensajes destacados ingreso y me aparecen acá los mensajes que acabo de seleccionar que fue la imagen y que fue este pequeño texto ¿listo? entonces me parece muy bonito muy coqueto es una forma de a poco ir personalizando nuestro teléfono nuestro whatsapp que es una aplicación que aún sigue siendo muy utilizada en muchísimos países hay países en donde aplicaciones como Telegram Signal y eso pues todavía no está muy desplegado entonces este es el video que quería mostrarles el día de hoy algunos truquitos algunas configuraciones que son muy importantes para mí son tal vez las más importantes que podemos utilizar en whatsapp por eso las he colocado todas en este video espero que a ustedes les guste que las utilicen si quieren hacerlo y si el video les gusta nada déjenme abajo su comentario que tal les parecen este tipo de configuraciones cualquier observación que quieran hacerle a mi canal ahí abajo lo pueden hacer trato de leer todo lo que me escriben y nada amigos un abrazo gigante saludos desde Colombia y nos vemos en un próximo video chao chao